Gracias por venir. Bueno, vamos a comenzar un poco, a ir revelando lo que es el proyecto, lo que es el producto. Les quiero comentar un poquito cómo nace este proyecto, cuál es su génesis, como nosotros lo llamamos aquí internamente. Como bien decía Dubiniki y Alejandro, 2008 fue un año muy prolífico de lanzamientos, tanto para Renault como para las otras marcas. Hace un año estamos con Sanderos, después tuvimos un lanzamiento muy importante para nosotros que fue Cancudós, que se fabrica en San Isabel, luego hace unas semanas el Sanderos Pocuey, que es otro modelo nuevo de la gama, y hoy estamos aquí reunidos por Symbol. Symbol es uno de los lanzamientos más importantes para nosotros, porque es un producto de fabricación nacional. Y Symbol es el fruto, de alguna manera también, de la internacionalización de Renault. Es el fruto de un trabajo conjunto de las ingenierías a nivel mundial, pero sobre todo Symbol, un producto concebido casi integralmente en el Tecnocentro en Francia. Vamos a entrar un poquito en las características de este proyecto. Este proyecto fue desarrollado en un lapso de solo 26 meses. 26 meses son un poquito más de dos años, y para la concepción de un nuevo vehículo es un tiempo realmente muy reducido, es un tiempo muy corto. ¿Para cómo hemos podido concebir este vehículo en un tiempo reducido? Primero, estamos partiendo de una plataforma conocida en el mercado, una plataforma y un grupo motosupulsor que proviene del ya conocido Clio 2, que es un auto que es referente en el mercado nacional por sus motorizaciones, por sus características de calidad de ruta, por su confort de marcha, no solamente en el mercado nacional, sino también en el mercado europeo. Esa plataforma, revista, corregida y ampliada, fue la base de partida para Symbol. Sobre todo Symbol fue desarrollado con una nueva tecnología en todas sus etapas de concepción. Esta tecnología es una tecnología interamente digital, con la cual Renault hoy concibe todos sus productos y que nos permite no solo reducir el tiempo de concepción, sino que además nos permite también tener una calidad de producto muy superior a lo que se tenía anteriormente. Esta tecnología se utiliza en todas las etapas de la concepción, como les decía, el diseño, toda la etapa de la ingeniería, pero también lo que es muy interesante señalar es todos los aspectos de la simulación del salto dinámico, lo que nos permite un gran aumento de tiempo, de costos y de productos, sobre todas las cosas elegantes. Un diseño que de alguna manera refleje la calidad desde todo punto de vista. Lo que va a ubicar, sin duda, a Symbol en la parte alta de su segmento. El diseño de Symbol fue concebido también generalmente en Francia, pero teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los mercados en los cuales se iba a comercializar. Y es de esta manera que funciona la silencia de concepción de lo que es hoy una empresa totalmente internacionalizada. Cuando pasamos a la carrocería tenemos una expresión de estatus que es evidente con todos los códigos etilísticos de los sedanes tricuerpos de hoy en día, tanto en sus tres cuartos delanteros como en sus tres cuartos traseros. Y en el interior obtenemos un interior que, tanto por su terminación y por su nivel de equipamiento, yo diría que pertenece prácticamente al segmento superior que al segmento en el cual va a ser comercializado. Finalmente, y para no distraerlo mucho más tiempo, le quería mostrar estas fotos que hemos sacado la semana pasada en la planta de Santa Isabel, donde vemos al símbolo ya de su línea de montaje, y estamos muy orgullosos, como decía Luis, que Santa Isabel haya sido elegida como el segundo centro de producción mundial, que es por Turquía, que va a producir el símbolo para Turquía, Europa y su zona de influencia. Nuestra planta de Córdoba de Santa Isabel va a producir el símbolo para Argentina, el mercado argentino, y el resto de América Latina. Los dejo ahora entonces con Adrián Martín Vera, que les va a explicar más precisamente las características de productos y el público al cual va a dirigir. Muchas gracias.